Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, el pasado 20 de noviembre en Barcelona, España, la cantante barranquillera Shakira, luego de tres semanas de negociación con la Fiscalía de España, aceptó que defraudó en 14.5 millones de euros asciende en España. Entre los años 2012 y 2014, la estrella colombiana pagó 7.3 millones de euros. La barranquillera, previendo ese nuevo desgaste en su vida personal e imagen pública y además del riesgo de ir a prisión, terminó por aceptar el acuerdo con la Fiscalía. Tengo que escoger mis batallas y la más importante ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante, verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Afirmó la estrella en un comunicado que su equipo envió justo cuando Shakira aceptaba la pena por fraude fiscal. Pero se ha filtrado una información, ya que supuestamente el equipo legal de Shakira tuvo una reunión secreta con Piqué antes de la audiencia con Hacienda Española y esa reunión determinó la decisión de Shakira de declararse culpable. Parece que Piqué amenazó a Shakira para que tomase esa decisión de acuerdo al programa Chisnes No Like. ¿Será que esta información es verdad que Piqué tuvo la desfachatez de amenazar a Shakira y a la madre de sus dos hijos Milan y Sasa? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.